Hoy en Buenos Días nos acompaña el ingeniero Víctor Lucena, él es presidente del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat y se encuentra con nosotros para hablar acerca de las actividades, de las obras que está realizando esta institución de la Alcaldía de Iribarren especialmente para hablar acerca de las vitrinas urbanas. Bienvenido ingeniero, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación que nos permite indicarle a la comunidad larense las actividades que estamos realizando en el Instituto y nada que es la recuperación de los espacios públicos para el bienestar de la familia larense. En el mes aniversario de la ciudad, en el septiembre, nosotros hemos realizado la combinación de varias etapas de las obras de rehabilitación de espacios públicos como en el caso específico de Doblí, que ya fue puesto en servicio el asesor y el reloj. Pudimos apreciar toda la inauguración de esas obras durante los días aniversarios de Barquisimeto y por supuesto también llamaba la atención acerca de qué deben hacer cada una de las instituciones de la Alcaldía de Iribarren, es decir, qué competencia le corresponde al INVI y cuál es la diferencia de competencias con instituciones como EMICA. Bueno, en el caso específico de Lili, como su nombre lo indica, Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat. En el caso específico de la vivienda, lamentablemente nosotros nos hemos dedicado en el último año y medio que tenemos de gestión en el hecho de realizar solamente viviendas en las cuales la persona tiene algún problema porque se le quemó la vivienda o porque tiene alguna falla estructural, que son detectadas cuando el alcalde realiza caminatas. Esto implica un programa de rehabilitación de construcción y rehabilitación de viviendas que en promedio son apenas como 32 al año, motivado precisamente a que los recursos que estaban destinados a la construcción de 300 viviendas anuales para el instituto a través de la gran misión municipal, el alcalde fue electo el 8 de diciembre del año pasado, el día 9 lunes, le fue quitado los recursos al Instituto Municipal de la Vivienda. No nos quedaba entonces sino dedicarnos al hábitat, es decir, al mejoramiento de cada uno de los espacios públicos en los cuales estamos interviniendo. En el caso específico de Mica, en Mica se dedica a lo que es la vialidad, al bacheo, ampliaciones de vías, construcción de nuevas vías y evidentemente al mantenimiento de plazas y parques. Nosotros rehabilitamos un espacio público y se lo entregamos en Mica para su mantenimiento. Eso ha sido la parte de la gestión que estamos realizando. Adicionalmente, como tenemos programas como la entrega de materiales para las mejoras de vivienda a través del Contrutique, tenemos programas de entrega de tanques para los casos específicos que hay en las barriadas donde no existe el acueducto, tenemos casos de rehabilitación de fachadas tanto en viviendas como en edificios, en urbanizaciones que están en Ibarres, por ejemplo, terminamos recientemente, la semana pasada, la rehabilitación de 10 edificios en la urbanización José Gil Fortún, una organización que tiene más de 40 años, le rehabilitamos todos los edificios, rehabilitamos el parque infantil que está frente a la urbanización y este es un programa que tenemos para toda la ciudad. Estamos en la zona del oeste y a partir del mes de octubre, 15 de octubre, empezamos aquí en la zona del este a hacer una rehabilitación específicamente en la Lara con Racamonte. Disculpe, ingeniero, para dejar claro algo, a través de este decreto que fue implementado luego de haber ganado, Alfredo Ramos, la alcaldía de Iribarren, le quita a el INVI competencias para la construcción de viviendas. ¿Pero sí se cuenta con los recursos suficientes para la construcción de viviendas? No, no es que me quita competencias porque no es el caso, nos quita el recurso. El recurso. El dinero que enviaba el gobierno nacional para la construcción de 300 viviendas fue eliminado y se lo pasan específicamente a Corpolara y Corpolara, que es una institución paralela a la gobernación de la alcaldía, se ha encargado de realizar esas viviendas. Los recursos propios que tiene el instituto a través del situado que le entrega la alcaldía es lo que nos ha permitido a nosotros continuar con la construcción de, como le digo, 32 viviendas o rehabilitación de 32 viviendas anuales, más los programas de rehabilitación de espacios públicos. Nosotros dentro de nuestro esquema de trabajo hay terrenos que habían sido otorgados a empresas privadas para la construcción de apartamentos. Eso estaba paralizado. Específicamente tenemos dos casos. El de las Trinitarias, aquí cercano a esta emisora, la organización de las Trinitarias, que ahí se han construido 8 torres, esas construcciones estaban paralizadas desde hace más de dos años, nosotros demandamos a la empresa, logramos ya un acuerdo y se va a protocolizar a partir del mes de octubre la Torre 8, es decir, los propietarios de esos apartamentos de la Torre 8 ya van a poder tener su documento que los acredita como propietarios y vamos a iniciar a partir del mes de octubre también, al 15 de octubre, la construcción de la Torre 9 y el próximo año la construcción de la Torre 10 y el siguiente año la Torre 11, es decir, nosotros vamos a recuperar esos terrenos en función de construir apartamentos para la clase media, porque en este caso específico el terreno es del Instituto y por lo tanto el precio de venta será un poco menor al precio de venta que pueda tener un apartamento que haga una empresa privada que tiene que cobrar completamente el terreno. ¿Eso en cuánto tiempo pudieran estar listos, ingeniero? Para el próximo año tendríamos la Torre 9 y en el 2016 la Torre 10, o sea, una torre por año estamos, es la planificación. La planificación es lenta por el problema que tenemos actualmente, de que la obtención de materiales de conducción es extremadamente difícil y como son apartamentos que van a ser vendidos para ser financiados a través de la banca privada, evidentemente su construcción y puesta en funcionamiento y habitabilidad, obtener la habitabilidad y protocolizar nos lleva aproximadamente un año cada torre. También es importante hablar acerca del acceso a los materiales de construcción para la elaboración de las vitrinas urbanas, para las rehabilitaciones que se hacen en todo el municipio. Sí, la dificultad, bueno, como todos saben, tenemos un proceso que nos afecta a todos los venezolanos, que es la inflación, es la escasez y en el caso específico de nosotros, como entes que estamos construyendo, también tenemos otro factor que nos influye, que es el vandalismo. Muchas de las plazas o parques que hemos venido recuperando son víctimas del vandalismo, dañan las luminarias, se roban los cables, pero eso nos ha originado, realmente nos ha originado atraso en la programación, o sea, una obra que esté programada para hacerla por promedio entre 60 a 90 días, a veces se nos convierte en 5 meses la culminación porque la empresa no obtiene los materiales. Ahorita un saco de cemento está por el orden de los 1.200 olivares en el llamado Mercado Negro. Cuesta 70 bolívares en la planta, pero eso está regulado y eso no se consigue, es como la harina pan o como decir el café, o sea, como lo que se vive en el hogar, se vive en el sector construcción de la escasez y las empresas se les dificulta obtenerlo y tienen que pagarlo con un sobreprecio muy alto. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos conversando con el ingeniero Víctor Lucena, él es presidente del Instituto Municipal de Vivienda. Ya regresamos.